Noticia de última hora. L. Policía Nacional Civil realizó la captura de pandilleros en diferentes zonas de Occidente. Esto sigue dando duro golpe a las pandillas, pero en cambio viene trayendo más tranquilidad a la población salvadoreña. No olvides suscribirte al canal y prender la campanita. La Policía Nacional Civil desarticuló a dos estructuras criminales, mediante órdenes giradas por la Fiscalía General de la República de El Salvador, en Santa Ana. Entre los detenidos se encuentra el palabrero José Luis Chicas, alias Paine, acusado por agrupaciones ilícitas y homicidio agravado en coautoría. Los demás capturados serán procesados por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, homicidio tentativo, extorsión agravada, violación, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad de material. Durante el operativo fueron incautados un fusil, un revolver, celulares y dos pistolas. Las detenciones se realizaron en los municipios de Santa Ana, Chalchoapa, San Sebastián Salitrillo, El Congo, Metapan, Candelaria de la Frontera y Santiago de la Frontera. Estos pandilleros serán procesados por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado en grado de coautoría. Los demás serán procesados por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, extorsión agravada, violación, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad de material. A estos pandilleros se le incautarían una serie de artículos utilizados para cometer crímenes, entre ellos estaría un fusil, dos pistolas, uno revólver, celulares. Ayer llegó una salvadoreña, Ernesto, me hace de Islandia. Vos te podés decir, yo inmigré a cualquier país, pero vos no te imaginas que alguien se fue para Islandia. Es un lugar bastante, bueno, un lugar precioso, tuve la oportunidad de conocerlo. Se llama Isabel la señora, 22 años que se fue. Isabel fue de las primeras víctimas de las maras, de las primeras víctimas históricas de las maras fue Isabel. En febrero de 1993, un año después de firmada La Paz, unos mareros que habían deportado de Estados Unidos y que solo los vinieron a tirar al aeropuerto, oíste lo que le hicieron, mutilaron y torturaron a sus papás. A su mamá le cercenaron los pechos y le sacaron los ojos y la violaron. Y el cadáver lo dejaron escondidos en una cochera y los hallaron tres días después. Dantesco toda la descripción que has hecho, tremendo, ¿no? Pero, imagínate, 1993, de las primeras víctimas de las maras. Después, como cometieron algunos errores ellos y los pudieron identificar, comenzaron a amenazar a la familia. Ella se tuvo que ir. Y ayer mismo conozco a un muchacho que se llama Misael, que en Santana le matan al papá, por negarse a pagar la extorsión, diez años después. Entonces... Debe continuar el régimen de extorsión. Pero no es porque lo dice Cristian, o porque Alexia, o porque nos va a dar votos. Es porque Isabel no los pide, que está en Islandia. Bueno, de hecho, también...